Música Ustedes ayer en el anuncio que hicieron, dijeron que el gobierno a partir del 20 de julio va a empezar a desmontar o a hacer desescalamiento del conflicto. En concreto, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Van a parar los bombardeos? ¿Van a parar la suspensión de acciones militares? En concreto, ¿nos pueden explicar este anuncio? Bueno, éramos un primer punto para tener claros los conceptos. Lo que se logró ayer en La Habana es un conjunto de acciones que se explican y relacionan de manera indisoluble unas con otras. O sea, el desescalamiento es uno de los elementos del acuerdo de ayer, pero tiene que ir conjuntamente con un cambio de metodología que implique un impulso, una agilización sustancial en lo que estamos trabajando en La Habana. Una y otra cosa son inseparables. Ese es un primer punto. Segundo, el desescalamiento no puede confundirse con el cese de fuego bilateral y definitivo. El cese de fuego tiene que ser estudiado como de hecho se está haciendo y hace parte del proceso de agilización, pero esa es una etapa posterior con características propias. El desescalamiento lo que busca es bajar la intensidad de la confrontación, crear un ambiente de confianza entre las partes, buscar también frente a los colombianos un mayor apoyo, una sensación de que realmente la paz es posible. Los elementos netamente de carácter militar del desescalamiento serán definidos por el gobierno, no en la mesa de conversaciones, presidente, ministro de defensa, mandos militares. Y son decisiones que tienen que ir siendo tomadas de manera progresiva en función también de la manera como las FARC cumplan los compromisos que han adquirido. De tal manera que el propósito es crear confianza, bajar la temperatura de la confrontación, abrir un espacio para que rápidamente, repito, logremos avances en los temas sustanciales de la mesa, particularmente los que faltan. Que son justicia, el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo y un esquema de garantías frente a las bandas criminales y a las amenazas que podrían pesar sobre aquellos miembros de las FARC que dejen las armas. Es, dijéramos, una concepción integral de lo que vamos a hacer ahora. Pregunta Silvia Patiño de Blu. Doctor Humberto de la Calle, buenos días. Doctor Jaramillo, buenos días. Desde el principio, el gobierno se estableció lo que el presidente Santos durante todo este tema ha catalogado como las líneas rojas. Entre esas, que no habrá un cese de fuego bilateral hasta que no haya un acuerdo. Sin embargo, escuchábamos al presidente Santos la semana pasada diciendo que ya había que acelerar este cese de fuego bilateral. ¿Por qué ese cambio de discurso? Y también quisiera que ustedes les explicaran a los colombianos y nos explicaran cómo diferenciar dentro de este desescalamiento del conflicto las acciones terroristas que podrían cometer bandas criminales, ELN y otro tipo de grupos al margen de la ley. Exactamente, el final de su pregunta es bastante acertado porque justamente un cese de fuego y de hostilidades bilateral y definitivo tiene ciertas características muy distintas al tema del desescalamiento. En primer lugar, es necesaria una verificación y un monitoreo con presencia internacional que le garantice a los colombianos que es posible lograr el cumplimiento riguroso de las obligaciones que se derivan de ese cese del fuego. Ese es un elemento central y ahí la concentración de la guerrilla en determinadas zonas es el elemento típico y tradicional en este tipo de operaciones. El pensamiento del gobierno es si realmente logramos, primero, tener claro que en los temas centrales de la agenda, por ejemplo, en justicia, un acuerdo es posible y que estamos encaminándonos realmente hacia la consecución de ese acuerdo. Si se logra un acuerdo sobre las características de monitoreo, de verificación, de concentración de la guerrilla, no hay ninguna razón para que no se aplique ese cese del fuego, aun cuando haya todavía detalles de implementación que sea necesario discutir inmediatamente después. La razón, por lo tanto, es esa. Lo que queremos es terminar la guerra y nos parece que si es posible conseguir ese cese del fuego serio, definitivo, que sea irreversible, de cara a todos los colombianos con verificación internacional y con la certeza de que en efecto los elementos centrales de la agenda son susceptibles de acuerdo, pues en ese momento tendría todo el sentido suspender operaciones militares. Un poco de énfasis en esta diferencia fundamental que ha hecho Humberto de la Calle entre lo que es desescalamiento y lo que es el cese bilateral definitivo. Lo primero son una serie de pasos progresivos de gestos que va a dar el gobierno de acuerdo con el comportamiento de las FARC para bajarle el nivel a la confrontación y para que la gente en los territorios sienta que se está acercando la paz y aclimatemos el fin del conflicto. Pero eso no es un cese bilateral. Un cese bilateral, el único que está dispuesto a discutir el gobierno es el cese bilateral y de hostilidad, perdón, el cese al fuego y de hostilidad es bilateral y definitivo, como está en el acuerdo general, que supone un mucho mayor formalismo, unas reglas claras, unos actos prohibidos, una verificación y que supone que es definitivo. Ahora, si las partes consideran que están listas para entrar al cese definitivo, pues cada quien en su momento tomará esa decisión. Pero eso es muy distinto del desescalamiento. Lo que no está dispuesto a hacer el gobierno es a entrar en una especie de cese bilateral prematuro y chambón que nos va a llevar a experiencias nefastas del pasado. Pregunta Michael Buitrago de Redman Noticias. Muy buenos días. Doctor Humberto Lacalle, son ciertas declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez quien dice que ya está pactado el proceso de paz y que se daría a conocer en los próximos dos meses. Y en segundo lugar, las FARC hace unas semanas señalaron que debería de crearse el Fondo Especial de Reparación Integral, con eso sacar el 3% del PIB durante 10 años para reparar las víctimas. Y las FARC, ¿cómo se van a comprometer a reparar las víctimas? Porque le están pidiendo al Estado repararlas. Pues sobre lo primero, justamente lo que estamos diciendo es que vamos a agilizar, a intensificar las conversaciones con un cambio profundo de metodología. Queremos saber en cuatro meses si realmente lo sustancial de lo que falta por acordar es viable o no es. Estas cosas funcionan o no funcionan. No es que sea irreversible aún el proceso. En tal sentido, me parece que esa aseveración no es cierta. Lo que vamos es a intensificar el trabajo para esclarecer los límites de ambas partes en la mesa de La Habana y las reales posibilidades de un acuerdo. Ya es hora, el presidente lo ha dicho mil veces, la paciencia se agota, tenemos que tener rápidamente decisiones. A los colombianos hay que decirles que no deben tener miedo a la paz, pero a las FARC también, no hay que tener miedo a la paz y hay que tomar ya las decisiones y esto no tiene más espacio. Y el segundo punto era cuál? Ah, bueno. Sí, sí, no, pues esas son cifras. Este sistema lo estamos mirando nosotros ahora. La Universidad de Harvard hizo un estudio sobre el proceso de reparación en Colombia para la unidad de víctimas y encontró que el programa de reparación administrativa de Colombia y el fondo y lo que se está gastando en Colombia en reparación es diez veces mayor que el segundo programa más grande de la historia. Es decir, la posición del gobierno es lo que hay que hacer en reparación de víctimas individuales, lo estamos haciendo. La discusión debe ser más bien cómo le damos a esto una dimensión más colectiva, por una parte, y cómo las FARC mismas van a contribuir a esa reparación de las víctimas, a la reparación colectiva e individual de las víctimas. En esa es la discusión en que estamos. Pregunta Manuel Jiménez, de Canal Capital. Doctor de la Calle, doctor Sergio, buenos días. Ustedes han hablado, o el presidente habló el día de ayer, de no repetir fórmulas del pasado. En el anterior cese se hizo una talanquera a los bombardeos, se cesó los bombardeos. ¿En esta oportunidad se va a hacer ese mecanismo o cuál es el otro mecanismo y cuál es la garantía? Porque se habla de cuatro meses. ¿Cuál es la garantía de los colombianos de que ni el Ejército ni las FARC van a incumplir tácitamente ese cese de hostilidades durante este tiempo? Y una última, ayer el presidente habló de la participación de Paraguay, si no estoy mal, de Uruguay, perdón, en la verificación. Bueno, empecemos por el último punto. En efecto, uno de los elementos fundamentales de un cese de verdad, porque es que lo que no queremos es, cuando nos referimos al pasado, decisiones de todos nos quedamos quietos. Y yo hice alusión hace poco a ese juego infantil que se llama Estatua. Aquí nos quedamos quietos y esa es una muy mala fórmula, por mil razones, entre otras, porque hay otras fuentes de violencia en Colombia, hay vacrima, hay narcotráfico, el ELN no ha iniciado conversaciones públicas. Luego, cuando hablamos de un cese del fuego bilateral y definitivo, estamos hablando de una decisión seria de cara a los colombianos y uno de los elementos centrales de una operación de esta naturaleza que es compleja es el de la verificación y el monitoreo. Esto no es fácil, esta es una operación enorme. Un cese del fuego en Colombia y su mecanismo de verificación podría ser una de las mayores operaciones en esta materia en el mundo. Por lo tanto, lo que ambas partes decidieron y es muy buena seña es que desde ahora queremos tener en esa subcomisión del punto 3 donde hay militares activos buscando cuáles son las mejores características para Colombia de ese cese del fuego, personas con experiencia en la verificación y el monitoreo de una operación de esa envergadura. Y ahí entra en juego Naciones Unidas, con la experiencia que ha tenido en todo el mundo, y en particular Uruguay, que desempeña la presidencia pro-témpore de UNASUR. Uruguay es uno de los países también con mayor experiencia en acompañar estos procesos en lo que concierne, repito, específicamente a verificación y monitoreo. Lo que se quiere es no improvisar, darle seriedad. Este es un aporte técnico de expertos. Ahí no estamos hablando de política, de discusiones políticas. El propósito es que en esa subcomisión donde hay militares activos de Colombia y miembros de las FARC, seriamente empecemos a pensar de una vez cómo sería una verificación en el futuro que necesariamente es una operación compleja. No sé, Sergio, si usted quiere. Yo quisiera añadir algo porque ese fue un anuncio muy importante del día de ayer y es la presencia de un delegado, el secretario general de Naciones Unidas, como dijo Humberto de la Calle, y del gobierno de Uruguay, en calidad de presidente de UNASUR, en la subcomisión desde ya para contribuir a la planeación del sistema de verificación y luego a su implementación, sin perjuicio de que se decida invitar a otros países o organizaciones a participar en esto. Yo creo que eso es una importante muestra de esto que hemos dicho, que tenemos que sacar las lecciones del pasado. Uno tiene que ver lo bueno que se ha hecho en Colombia y también lo que fracasó. Y la verdad es que en los 80 se hizo un cese, una tregua que fracasó, en parte por su sistema de verificación, que era un sistema muy suelto de unas comisiones civiles que no tenían capacidad, que no tenían dientes. Esa lección la tenemos que aprender y además recordar que este cese no es una tregua, este cese no es una cosa más que pasa en el proceso, este cese es el fin de la guerra y por eso necesita uno un sistema de verificación muy robusto que asegure que se están cumpliendo las reglas de juego en el proceso de cese y dejación de armas por parte de las FARC y naturalmente por parte del Estado también. Pregunta Lorena Hoyos de Telesur. Buenos días, mi pregunta es la siguiente. Días atrás sectores de la sociedad civil habían demandado mayor voluntad política por parte del gobierno nacional para contribuir al desescalamiento del conflicto. En primera instancia, esta decisión que toma la delegación en La Habana de a partir del 20 de julio adoptar medidas de desescalamiento afianza esa voluntad política y en segunda instancia también cómo se darán a través de estas medidas que se adopten y que según entiendo están por definirse garantías para que se pueda mantener el cese unilateral de las FARC-EP y no se produzcan hechos o llamados como ocurrieron en el pasado por parte del Frente Amplio por la Paz que advertía los riesgos que se corrían por la continuidad del accionar militar ofensivo por parte del Estado. Sí, la segunda parte además se relaciona con un elemento de la pregunta anterior que quedó en el tintero y es que en lo acordado ayer está claro y es fundamental que no es que haya una especie de acuartelamiento del ejército y de la policía. Las fuerzas del orden, fuerzas militares, policías seguirán actuando en todo el territorio nacional luchando contra todas las modalidades delictivas garantizando los derechos de los colombianos. Esa es también una característica muy importante de un proceso de desescalamiento que lo que busca es bajar la intensidad de las operaciones pero lo que no significa que se acantona el ejército que se traduce en una especie de inmovilidad de la policía y de las fuerzas militares algo que no va a ocurrir. De tal manera que la garantía para los colombianos es que la presencia de las fuerzas militares y de policía seguirá activa con operaciones de control territorial a lo largo de la geografía del país. Y sobre el primer punto, dijéramos que la voluntad del gobierno para terminar el conflicto es toda. Nosotros creemos que sí hay una oportunidad después de estar meses mirando a los ojos a los señores de las FARC creemos que hay interés real, serio, para poner fin al proceso reprochamos duramente actuaciones de las FARC no dejaremos de hacerlo. Estar en La Habana no es justificar el uso de la violencia en absoluto, es al contrario un propósito ético de terminar un conflicto que ha sido muy duro para los colombianos que lleva más de 50 años que puede ser el conflicto más largo del hemisferio occidental lo que queremos es que termine la guerra ese es el propósito la voluntad del gobierno en esta materia es plena y absoluta. Yo quisiera brevemente recordar lo que dijo Humberto de la Calle al comienzo porque es natural que la mayor parte de las preguntas se centren en el desescalamiento pero aquí tenemos dos verbos que acordamos con las FARC agilizar y desescalar y los dos están íntimamente ligados para el gobierno lo que se acordó fue un programa de trabajo para agilizar las conversaciones en La Habana de manera que se pueda llegar más rápidamente al cese definitivo y mientras tanto desescalamos pero para el gobierno y lo que el gobierno y lo que el presidente va a evaluar dentro de cuatro meses no solamente es el cumplimiento del desescalamiento por parte de las FARC sino la agilización real en La Habana en materia de construcción de acuerdos. Y última pregunta Jaime Acosta de la agencia Reuters. Doctor Humberto de la Calle Doctor Jaramillo ¿Qué tiene que suceder en los próximos cuatro meses para que el gobierno tome la decisión de continuar el proceso de paz? Y en ese orden de ideas con los verbos acelerar y desescalar ¿es posible que se llegue a la firma de un acuerdo de paz antes del 31 de diciembre del 2015? Y hay otra pregunta ¿qué va a pasar con unos negociadores del gobierno que han estado en una condición como de apoyo el caso de la canciller y el general Naranjo ahora que va a haber más celeridad y parece que se van a acabar los ciclos? Bueno, en primer lugar lo que tiene que ocurrir es uno, que se mantenga el compromiso de las FARC de su cese del fuego unilateral y que se mantenga de manera clara tangible que no haya violaciones segundo, que en cuatro meses sepamos si en esos tres temas que ya mencioné justicia, víctimas en general el tema del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo y la cuestión relacionada con las garantías para el paso a la vida civil si en eso realmente somos capaces de avisorar que estamos de acuerdo en lo sustancial si eso es así si se han cumplido las condiciones en el terreno militar pues lo que esto demuestra es que el acuerdo está cerca que debemos seguir y esa será una decisión que en todo caso solo corresponde al presidente de la república como lo dijo él bien ayer de tal manera que lo que se busca reiteremos un poco es agilizar los aspectos temáticos y desescalar el conflicto en Colombia ahora el nuevo método lo que implica Sergio va a explicar un poco mejor el tema del método pero en esencia lo que se quiere es que vamos a regirnos más por temas que por ciclos de 11 días lo que queremos es comprometernos a trabajar de corrido largo y tendido pues como se dice en mi tierra hasta terminar cada tema trabajando además simultáneamente con grupos paralelamente con la mesa principal pero le pido a Sergio que amplíe esa respuesta naturalmente eso tiene que tener unos cronogramos sin estructura porque la gente está viajando en La Habana tienen que saber cuándo va a estar cuándo no va a estar sería imposible trabajar sin eso pero lo que se ha puesto en marcha son unos grupos de trabajo que iniciarán su trabajo el próximo ciclo uno ya lo hizo que es la subcomisión del punto 3 que van a trabajar por una parte en el tema de justicia por otra parte en el tema de garantías de seguridad y por otra parte en el cese definitivo que es lo que está y dejación de armas y dejación de armas que es lo que está haciendo ya la subcomisión y ese trabajo se desarrolla en paralelo con lo que se va haciendo en la mesa y esos grupos deben irle reportando periódicamente a la mesa los resultados que alcancen de manera que en lugar de ir trabajando linearmente vamos trabajando en múltiples frentes a la vez sin perder de vista del punto de vista de la mesa la tarea central que tenemos ante nosotros que es concluir los puntos que estamos discutiendo